Hola a todos. Bienvenido a Amica y a Sunset Jamaica Grand. Amica es un país muy bonito. Hay muchos lugares de internet que puede ver. Pero, primero quiero saber lo que les gusta. Te gusta nadar, te gusta ir de compras, te gusta la naturaleza o te gustan deportes. Si, entonces están en el lugar correcto. En Ocho Ríos, tenemos playa de arena blanca, grandes tiendas de regalos y hermosos jardines. También tenemos lugares como Duns River Falls, Dolphin Cove, Reggae Beach, Enchanted Gardens, Green Gratter Cave, White River, Ferngully, Choca Cove, Tarch River Park y mucho más. Tienen que ver The Green Gratter Cave. Es una parte de la historia del país. La cueva era el lugar de escondite para los gobernadores españoles que llegaran a Amica en los años anteriores. Este es un buen lugar si quieres ver la cueva sin ir fuera de lo común. También hay un largo en el fondo de la cueva. Aquí se puede practicar paseos en barco. Duns River Falls es también un gran lugar a ver. Tiene serie de caídas que se puede subir con la ayuda de su guía turístico. También hay embarcaciones y tiendas de regalos en este lugar, este lugar. La gente de este lugar son muy amables. Este es un recorrido que no te puedes perder. Duns River está situada tres millas al sur del centro de la ciudad de Ocho Ríos, que le llevará a la piel. A continuación, vaya cinco cuadras del muele, donde podrás ver un signo en el lado izquierdo de la carretera. El signo debe ser Duns River Falls. Continúa en el camino a la izquierda donde se le llevará a su destino.